Hola a todos y a todas. En esta lección vamos a comenzar a ver el manejo de las herramientas básicas de Audacity. En esta primera parte nos centraremos en los menús de selección y edición, así como en sus herramientas asociadas en las barras de herramientas. Al igual que en un editor de partituras, cuando tenemos un fragmento que se repite y utilizamos las herramientas de edición para copiar dicho fragmento y pegarlo de nuevo más adelante para así evitar tener que volver a introducir las figuras, en Audacity podremos hacer algo similar, de forma que en una pista de audio podemos modificarla recolocando los eventos de la misma en distinto lugar, añadir fragmentos en silencio, bordar las partes que no nos interesen, duplicar fragmentos, etc. Por poner un ejemplo, si hemos estado grabándonos en un ensayo, es muy habitual que desde que empezamos a grabar, hasta que empezamos a tocar, pasen unos segundos en los que iremos desde la grabadora a nuestro instrumento y empecemos a tocar. Podremos eliminar ese fragmento de audio o también, si hemos tocado por ejemplo varias canciones seguidas, vamos a poder separarlas para poder después guardarlas individualmente. Otra opción sería que nos enviasen un archivo de audio que contiene varias secuencias, por ejemplo fragmentos de música y fragmentos de un diálogo, y nosotros necesitemos ordenarlos para hacer un podcast. Con las herramientas de edición podremos dar respuesta a todas estas situaciones. Comencemos. Una vez hayamos abierto en nuestro espacio de trabajo una pista de audio, lo primero que debemos hacer es decidir sobre qué parte de la misma se va a hacer la edición. Una vez lo hayamos decidido, emplearemos las distintas herramientas, opciones de selección para indicar la Audacity sobre qué parte de la pista queremos trabajar. Las acciones más simples de selección que podemos emplear en Audacity son las de seleccionar todo y seleccionar nada. La primera será particularmente interesante cuando necesitemos hacer el mismo ajuste sobre toda la pista, por ejemplo añadirle un efecto de reverberación. Explicaremos en las siguientes lecciones todo lo relacionado con los efectos. Asimismo, para seleccionar seleccionar nada, o sea, hacer la selección inmersa al anterior porque ya no nos interesa hacer ningún ajuste sobre toda la pista, pues pulsaremos sobre seleccionar y nada. Si en lugar de trabajar sobre la pista entera necesitamos trabajar sobre fragmentos concretos de la misma, deberemos familiarizarnos con la herramienta de selección, que se representa mediante un cursor al igual que en el software de procesamiento de textos. Entonces, esta es la herramienta de selección y también podemos establecerla pulsando la tecla F1. Con esta herramienta vamos a poder trabajar de dos formas diferentes. La primera es trabajando con el cursor fijado en un punto, lo que nos va a permitir hacer selecciones de fragmentos de audio desde o hasta él, trabajando así con lo que se conoce como regiones. Una región no es más que una delimitación de tiempo dentro de una pista de audio. Vamos a poder delimitar regiones de las siguientes formas. Por ejemplo, si yo pongo aquí mi cursor y voy a seleccionar región, voy a poder hacer una selección dentro de nuestra pista de audio desde, por ejemplo, la izquierda hasta el cursor. Entonces, le vamos a decir desde qué punto a la izquierda queremos hacer la selección. En este caso, como el cursor está establecido en el segundo 20.251, nosotros queremos hacer una selección, por ejemplo, desde el segundo 15. Entonces ponemos 15 y aceptamos. Entonces tendríamos una selección desde el segundo 15 hasta el segundo 20. Volvemos a colocar el cursor y queremos hacer lo mismo, pero desde la derecha hasta el cursor, pues veremos que el cursor lo tenemos en el segundo 21 y, por ejemplo, queremos hacer una selección desde el segundo 31. Ya la tendríamos. Otra opción es desde el inicio hasta el cursor. Entonces tendríamos seleccionado un fragmento desde el inicio de la pista hasta donde está el cursor o bien desde el cursor hasta el final de la pista, con lo cual nos quedaría seleccionado el resto de pista a partir del cursor. La segunda opción que tenemos para delimitar regiones de una forma más rápida sería pulsando el botón izquierdo del ratón desde un punto determinado de la pista de audio, arrastrando y soltando hasta el punto final que deseemos delimitar. Dado el caso de estar trabajando en modo multipista y deseamos delimitar la misma región de audio en todas las pistas, debemos activar la opción en todas las pistas. Dentro del menú seleccionar y pistas. Entonces, por ejemplo, si importo aquí otra nueva pista de audio, esta por ejemplo, y queremos hacer la misma selección en todas las pistas, nos vamos a el menú de seleccionar pistas, marcamos la opción en todas las pistas y veremos que ya tenemos marcada o seleccionado todo el fragmento en todas las pistas.